Muy bien, entonces ahora sí, vamos a presentarlas a ellas. Hoy tenemos a Karina y a Lorena con nosotros. Karina Medeiros es gerente de transformación y productos y trabaja para las Américas. Y Lorena es asistente de gerencia de relaciones de la industria para Centroamérica. Así que les damos la bienvenida a ambas. Sí, allí la tenían a Karina hoy más temprano con la cámara prendida. A ver Karina, si te podemos escuchar. Sí, hola. Ahí está, excelente. Vas a tener un botoncito de presentación. Entonces ahí ya puedes tomar el control. ¿Me confirmas por favor si puedes ver mi presentación? Ahí vemos, perfecto. Excelente. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Me alegra verlos acá y desde ya les agradezco muchísimo el tiempo que van a dedicar a esta sesión. Como mencionó nuestra compañera Leilani, nosotros queremos tener preguntas. Las preguntas, los comentarios son muy bienvenidos. Al final de la presentación vamos a dedicar un tiempo para las preguntas, para cualquier aclaración que sea necesaria. Así que empecemos y a ver si logro pasar la pantalla. Perfecto. Primeramente, antes de explicarles cómo funciona la acreditación o el programa de agencias de IATA, quisiera mencionarles, aclararles un poco del porqué, el porqué para una agencia de unirse a la red de agentes de viajes de IATA. Bueno, aquí hay varios puntos que quisiera mencionarles, como por ejemplo, la relación directa con las líneas aéreas. Cuando ustedes no tienen un código IATA, tienen que acudir a los consolidadores, lo que funciona bien. De la misma manera, ustedes pueden realizar emisiones. Sin embargo, siempre van a tener este intermediario, ¿verdad? Si ustedes cuentan con un código IATA, la acreditación de IATA, ustedes pueden mantener la relación directamente con cada línea aérea. Pueden hacer todas las negociaciones, realizar las emisiones a través de SABRE. Y, bueno, esa es la manera de que las aerolíneas puedan identificar a ustedes como una agencia acreditada y que puede emitir a través de SABRE. Además de eso, el código IATA les permite tener la credibilidad que ofrece el programa de agencias. Y eso porque IATA tiene este programa que solicita varios requisitos para que una agencia sea acreditada. Entonces, las líneas aéreas y también los otros proveedores de la industria saben que ustedes pasan por un proceso de presentar los requisitos, presentar toda una documentación para poder obtener este código IATA. Entonces, hay una validación de que la agencia efectivamente existe, que la agencia está debidamente establecida en su país. Entonces, es una credibilidad, es una tranquilidad para los proveedores trabajar con agencias que cuentan con este código. Bueno, el reconocimiento es otro tema bastante importante porque no solamente ustedes van a tener el reconocimiento por parte de cada línea aérea, porque van a trabajar directamente con ellas, pero también el reconocimiento de parte de todos los demás proveedores de la industria. Entonces, los hoteles, los carrentos, las empresas de cruceros, con todas estas ustedes van a poder trabajar y van a tener su identificación ante las mismas. Entonces, hay muchos beneficios que hacen con que el código IATA sea muy relevante en esta industria. Y finalmente, los agentes, los empleados que trabajan en agencias que cuentan con un código IATA, tienen también el beneficio de tener un ID Card, sobre el cual les voy a explicar más al final de la presentación, que es una identificación para el agente que trabaja en una agencia IATA. Hablemos un poco sobre los modelos de acreditación IATA cuenta con tres modelos que son el Go Light, el Go Standard y el Go Global. Antes, unos años atrás, yo diría hasta 2018 más o menos, IATA solamente contaba con un único modelo de acreditación, que era un modelo bastante estricto, que requería mucha documentación, inclusive una inversión financiera importante que no permitía a que todas las agencias pudieran contar con este código o contar con la acreditación IATA. Luego, con toda la tecnología, los cambios en modelos de negocio y la manera de trabajar, IATA modernizó este programa de agencias y trajo tres modelos distintos. El Go Light es el modelo más flexible y es en el cual quisiera enfocar la presentación del día de hoy, porque es el modelo que a lo mejor va a permitir que muchas agencias que no cuentan con un código IATA en este momento debido a los requisitos muy estrictos del programa pueda contar con el código a partir de ahora. Aquí tenemos el Go Light, como yo les dije, que es el modelo más flexible. Tenemos el Go Standard, que es el modelo muy parecido al modelo único que teníamos anteriormente. Y tenemos el Go Global. El Go Global es más enfocado o fue diseñado a las agencias que tienen representación multinacional. ¿Ok? Muy parecido al Go Standard, pero es una gestión global del programa de agencias. Entonces, la diferencia principal entre el Go Light y el Go Standard es la forma de pago que en el caso del Go Light no permite la forma de pago inefectivo. Pero debido a eso, tampoco va a exigir a la agencia una revisión financiera anual o que la agencia necesite presentar una garantía financiera, que es uno de los requisitos más complicados para una agencia. Entonces, el hecho de no tener la forma de pago efectivo permite que la agencia pueda operar sin garantía financiera y sin tener que pasar por una revisión financiera todos los años. El Go Standard sí le va a permitir el Efectivo, si esta es una forma de pago muy relevante para su negocio, pero sí van a tener que pasar por una revisión financiera todos los años y también presentar una garantía financiera, especialmente en el principio, en los primeros dos años de acreditación. Entonces, estas son las principales diferencias, ¿no? Y aquí no quisiera pasar punto por punto, pero ustedes van a recibir toda esta documentación, el material posterior a la sesión, y pueden referirse a esta información. Las principales características de cada modelo, los beneficios y los requisitos principales. Pero lo que les acabo de mencionar es lo principal que ustedes necesitan saber. Aquí, enfocándonos un poquito más hacia la acreditación GoLite. Como les mencioné, las grandes ventajas es que no requieren una garantía financiera, no requieren una revisión financiera anual. Las formas de pago que están disponibles son la tarjeta de crédito y el IATA EasyPay, sobre el cual también les voy a explicar más adelante. Y el hecho de que ustedes tienen un código IATA bajo... Trabajar con todas las líneas aéreas bajo un solo esquema de reconciliación y reportería. El BSP, que es el sistema que les permite emitir las... Karina, ¿sabes que no te escucho? Se fue el audio. A ver... Vamos a darle un momentito a Karina para que cambie los auriculares. Ahí sí te escuchamos. Sí. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Creo que se me fue la batería del... No sé qué habrá pasado, pero igual... Si me escuchan bien ahora, perfecto. Ahora sí. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Entonces, lo que estaba diciendo es que el BSP, que es el sistema que las agencias y líneas aéreas utilizan, les va a generar un reporte único con todas las transacciones, con todas las emisiones, reembolsos, todo lo que ustedes... Entonces, utilizar este mismo reporte, este reporte único, para reconciliar todas las transacciones, las ventas, las comisiones, los incentivos. Entonces, esta sería también una gran ventaja. Luego, aquí yo les traje también las características de los demás. Karina, ¿me escuchas? Sí. A ver, creo que ya no nos está escuchando ahora. A ver. A ver. Karina, ¿tú me oyes? Si me escuchas bien. Ah, bien. No, porque ¿sabes qué? Se ve que hay como interrupciones de internet, capaz. Vamos a probar apagar la cámara. Y capaz que la voz no se corta. Ahí está. Vamos a probar eso. A ver, ¿cómo voy ahora? Ahora yo te vengo escuchando bien. Vamos a ver si puedes retomar un poquito más atrás lo que venías diciendo. Claro que sí. Y perdón por eso. Lo que les estaba mencionando es que yo aproveché para traerles también las características de los demás modelos de acreditación. Aunque nosotros estemos un poco enfocados hacia el GoLite, que es el más flexible, pero ustedes, agencias, van a recibir el material y van a tener también la información sobre estos otros modelos de acreditación. Así que aquí están las tarifas para cada aplicación, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, para el modelo GoLite, tenemos la cuota de aplicación y registro de 250 francos suizos. Y aquí todas las tarifas están en franco suizo porque como nuestros, como Yata tiene la casa matriz en Suiza, la resolución y todos los precios de la resolución son en franco suizo. Pero el franco suizo, la conversión está muy parecida al dólar americano. Entonces, prácticamente ustedes pueden considerar estos precios en dólares americanos con un poquito de variación. Entonces, sería la cuota de aplicación y registro cuando ustedes apliquen para la acreditación de Yata. Y luego van a tener la cuota anual, que es lo que ustedes tendrían que pagar todos los años. Aquí la cuota anual para el GoLite y GoStandard sería de 200, 350 o 500 francos suizos, perdón. Y eso es debido a que al volumen de transacciones de las agencias. Entonces, aquí, si ustedes pueden ver en el rodapié, las agencias son consideradas pequeñas cuando emiten hasta 200 mil dólares al año a través del BSP. Y en este caso, pagarían la cuota anual de 200 francos. Luego, de 200 mil dólares hasta 2 millones de dólares es considerado mediana. Pagaría 350 francos de cuota anual y a partir de 2 millones serían 500 francos. Entonces, esta cuota va a depender específicamente del volumen de la agencia que se transa a través del BSP. Cómo empezar, ¿verdad? Ustedes tienen interés en acreditarse como GoLite o bajo cualquier otro modelo de acreditación. El primer paso que tienen que realizar es ir a la página web de Yata, al portal de servicio al cliente. Ahí está en el paso número uno y crear un usuario para usted bajo su agencia. Entonces, usted se va a registrar como empleado de la agencia con los datos de la agencia. Luego, el portal les va a dar, hay varios servicios dentro del portal. Uno de los servicios es uno que se llama acreditación y cambios de Yata, que es lo que está reflejado en el punto 3. A través de este servicio, ustedes van a empezar la aplicación en línea. Entonces, van a llenar toda la documentación para poder realizar la aplicación. Y al final de la aplicación, al final del formulario, ustedes van a poder adjuntar los documentos que se requieren. Dependiendo del país, hay requisitos distintos según las regulaciones locales, según lo que se requiere en cada país y en cada modelo de acreditación. Una vez que ustedes envíen toda esta aplicación a Yata, Yata va a analizar la documentación y les va a solicitar el pago. El pago se va a realizar hasta el final del proceso. O sea, es el último paso antes de que les asignemos el código Yata. Porque necesitamos revisar toda la documentación antes de solicitarles el pago. Entonces, no realicen ningún pago hasta que nosotros no les enviemos la solicitud del pago. Y una vez realizado el pago, les mandamos una carta con el código Yata asignado a su agencia, que es la carta que ustedes utilizarán para comunicarse a todos, con todas las líneas aéreas para pedirles la autorización de misión. Entonces, acuérdense que esta es una relación comercial y bilateral entre su agencia y cada línea aérea. Yata no puede intervenir en este proceso porque cada línea aérea es la que va a decidir otorgarles la placa o la señal de misión a cada agencia. Pero esa es la manera de acercarse a las líneas aéreas para solicitarles dicha autorización. Y aquí yo vi que hay unas preguntas en cuanto a los requisitos. También les puse, no quiero ir punto por punto porque cada país tiene uno distinto. Pero realmente son requisitos sencillos y muy básicos de cada agencia que se establece en cada país. Básicamente vamos a necesitar el acta constitutiva, algunas fotos, la información de los detalles bancarios de su agencia, porque necesitamos tener la cuenta bancaria de su agencia registrada en nuestro sistema para poder enviarles todos los abonos de las comisiones, incentivos que las líneas aéreas les van a pagar a través del BSP. Necesitamos también el contacto financiero de la agencia. Entonces, la persona en la agencia que va a estar encargada de todos estos temas financieros de la agencia ante Yata. Y también algo muy importante es la certificación PCI DSS, que es una certificación para el uso y la manipulación de los datos de tarjeta de crédito de sus clientes. Entonces, si su agencia acepta tarjeta de crédito como forma de pago, usted necesita tener esta certificación PCI DSS, que no es un requisito solicitado por Yata, sino que es algo que las líneas aéreas solicitan y nos pidieron para incluir como uno de los requisitos de la acreditación. Entonces, si ustedes no tienen la certificación, habría que sacarla para poder emitir con tarjeta de crédito. De lo contrario, ustedes siempre tienen la opción de no emitir con tarjeta de crédito. Y en este caso, ustedes podrían enviarnos una carta, una declaración, y nosotros tenemos el modelo de que no aceptan tarjeta de crédito como forma de pago. En este caso, no hay ningún problema. Aquí les estoy incluyendo en la presentación también los requisitos para cada país. Espero no haberme olvidado de ninguno. Entonces, acá tenemos Argentina, tenemos Bolivia, tenemos todo Centroamérica. Tienen los mismos requisitos. Tenemos Chile, tenemos Ecuador, México. Tenemos Perú, Paraguay y Uruguay. Entonces, creo que tenemos todos los países. Si me hace falta cualquier uno que no les he enseñado, por favor, déjame saber. Con mucho gusto se lo comparto. Pero ahí está lo básico que ustedes necesitan saber. Sí, Bolivia está por orden alfabético. Entonces, aquí tenemos apenas antes de Senan, antes de Centroamérica. Colombia. Sí, buen punto. No he incluido a Colombia. Entonces, me aseguraré de incluir este país antes de que compartamos la presentación. ¿Ok? Y Venezuela también. México está. Aquí está México. Entonces, lo que me hace falta es Colombia y Venezuela. EasyPay es una forma de pago que está disponible para todas las agencias acreditadas YATA. Solamente las agencias que tienen un código YATA y son acreditadas tienen acceso a dicha forma de pago. ¿Qué sería EasyPay? Es una solución, es como un monedero electrónico o una tarjeta virtual. En cada país se dice diferente. De prepago. Entonces, las agencias pueden abrir una cuenta EasyPay, que es una cuenta virtual que se abre dentro de nuestro portal. De servicio al cliente, el portal de YATA. Y ustedes pueden simplemente ir cargando esta tarjeta a través de transferencia bancaria. Entonces, ustedes van a transferir desde la cuenta de su agencia a la cuenta virtual. Es una transferencia local. Cada país tiene los detalles bancarios de la cuenta a la cual deben depositar. Es una cuenta que es gestionada por YATA porque es una forma de pago gestionada por YATA. Y nosotros, apenas recibamos los fondos, identificamos de dónde viene, de qué agencia pertenece y cargamos dicho monto a la cuenta virtual de la agencia dentro de 24 horas. Es una forma de pago, como cualquier otra forma de pago, que depende de la aceptación por parte de cada línea aérea. Ya tenemos a la mayoría de las líneas aéreas que operan en el BSP aceptando la forma de pago. Pero es siempre importante que ustedes puedan verificar en el portal EasyPay cuáles son o en el mismo BSP Link, que es el sistema que las agencias y líneas aéreas utilizan para bajar sus reportes de ventas, para emitir ADMs, para disputar cualquier documento. Ahí también van a tener la opción de verificar en el menú las formas de pago aceptadas por cada línea aérea. Entonces, es importante siempre verificar eso antes de emitir. ¿Cuáles son los beneficios de esta forma de pago? Es una forma de pago muy fácil de utilizar porque ya tiene una... La franquicia por detrás de esta tarjeta es MasterCard en la gran mayoría de los países, con excepción de Colombia. En Colombia, la franquicia por detrás es Visa. En los demás países es MasterCard. Entonces, eso quiere decir que en el momento de emitir, ustedes van a utilizar el mismo comando que utilizan para emitir una... Con una tarjeta común y corriente de MasterCard o de Visa en el caso de Colombia. Tienen que recargar la cuenta como les he mencionado, pero es algo que lo pueden hacer según las necesidades que tengan. No tienen necesariamente que tener fondos en la cuenta. Es una cuenta que puede quedar en cero hasta que ustedes necesiten depositar, transferir fondos para emitir un boleto. No es como una cuenta bancaria que tienen que tener fondos, de lo contrario, la cuenta se cierra. No, puede quedar en cero. Cuando ustedes necesiten utilizarla, van, transfieren considerando las 24 horas para la acreditación de los fondos y pueden utilizar sin ningún problema. Van a recibir dentro del mismo reporte BSP todas las transacciones, ya sea en tarjeta de crédito, en tarjeta EasyPay o en efectivo, como sea, para que ustedes puedan realizar la reconciliación. Es una forma de pago que no tiene ningún costo, ¿verdad? Pueden utilizar sin ningún inconveniente. Mientras tengan saldo disponible en su cuenta, pueden utilizar. No hay compromiso. Ustedes no están obligados a utilizar esta forma de pago. Simplemente cuando ustedes deseen utilizar es interesante porque pueden manejar las ventas en efectivo. ¿Por qué? Porque digamos que hay una agencia que esté bajo el modelo de acreditación Go Standard, que es el segundo modelo que les había comentado al principio. Este modelo les va a permitir emitir en efectivo, pero siempre van a tener un límite que pueden emitir en efectivo hasta que tengan que realizar el pago de este monto que han emitido para que el monto vuelva a liberarse y puedan otra vez seguir con las emisiones en efectivo. Entonces, digamos que ustedes tienen un límite de 100 y ya emitieron 80. Solo tienen 20 disponibles. Si tienen que emitir un boleto de 50, la venta en efectivo va a ser rechazada porque ustedes no tienen este límite disponible. Entonces, la manera de gestionar, administrar este tema del límite lo pueden emitir a través de EasyPay porque todo lo que se emite a través de EasyPay no cuenta para el límite que va a haber. Se van a tener que se les va a asignar para emisión en efectivo. Y cada vez que ustedes necesiten utilizar el EasyPay como forma de pago, van a tener que generar el número porque como es una tarjeta virtual para cuestiones de seguridad, ustedes van a tener que generar un número porque es un número dinámico. El número cambia a cada emisión o a cada tres meses, que es el uso único que solamente está válido para una emisión o el multiuso que pueden utilizar el mismo número durante tres meses. Entonces, eso es algo que ustedes pueden decidir. La manera de emitir, como les mencioné, es muy parecida a la emisión con tarjeta de crédito. Si ustedes están en un país en donde la franquicia del EasyPay sería MasterCard, que es en todos los países excepto Colombia, entonces ustedes pueden ingresar el comando CCSA para la emisión. Luego, en este momento, el GDS va a verificar, va a consultar la cuenta EasyPay de la agencia para asegurarse de que haya fondos disponibles. Si hay fondos disponibles, la emisión se realiza, se autoriza inmediatamente y este importe, este monto correspondiente a esta transacción será bloqueado y transferido a YATA para que YATA pueda reconciliar la transacción y abonárselo a la línea aérea correspondiente. Si no hay fondos en la cuenta suficientes para esta emisión, entonces la emisión será rechazada. Lo único que tienen que asegurarse es de tener fondos disponibles suficientes para la emisión que desean realizar. Pero es... ¿Para INAB? Sí. Sí, disculpa. Por allí preguntan en qué moneda se transfiere esa transferencia de la que estás hablando. ¿En qué moneda se hace? Siempre en la moneda local del BSP. Por lo general, en nuestros países, es la moneda local del país, ¿no? Que es la moneda en que ustedes están realizando la emisión en sabre. Sin embargo, hay un par de países en nuestra región donde hay doble moneda. Les voy a dar un ejemplo de Paraguay. En Paraguay tenemos el BSP en dólares y en guaraníes. En este caso, ustedes van a tener las dos opciones. Si ustedes van a tener el monedero EasyPay en dólares y el monedero en guaraníes. Y dependiendo de la moneda de emisión, será el monedero que ustedes van a utilizar. Siempre en la misma moneda. Pero por lo general, es la moneda local. ¿Sí? Excelente. Excelente. Estoy en la última parte de la presentación. que es, digamos, si ustedes como agencia consideran que realmente lo único que necesitan es un código YATA. ni siquiera para emisión de boletos aéreo, sino que es un código simplemente para ser reconocido internacionalmente ante los demás proveedores de la industria. O sea, quieren seguir emitiendo con consolidador, pero quieren tener un código YATA para recibir comisión de hoteles, de carrentos, de cruceros, de cualquier otro proveedor que no sea aéreo. Entonces, si ese es el código YATA. Entonces, si ese es el caso de su agencia, ustedes pueden sacar un código YATA. Entonces, también es una opción que quisiera traerles dependiendo de cómo sea el modelo de negocio de su agencia. Y, finalmente, el ID card que les mencioné al principio, que es uno de los beneficios de las agencias que desean tener una identificación como agente de viajes. Entonces, para todos los empleados de agencias que tienen un código YATA, ya sea un GoLite, un GoStandard, un GoGlobo o inclusive las agencias TIDs, pueden ofrecer a sus empleados el ID card, que es la tarjeta de identificación del agente, del empleado de la agencia YATA. Eso les va a traer beneficios y ahí ustedes, los empleados que tienen el ID card, van a tener acceso a la plataforma Agent Experience, donde tenemos varios proveedores que ofrecen descuentos para sus viajes personales. Entonces, son tarifas de agentes de viajes, todas las tarifas que han sido negociadas por YATA con estos proveedores. Entonces, todos estos agentes que trabajan en una agencia YATA tienen la ventaja, el beneficio de sacar un ID card. Y esta es la última diapositiva, simplemente para recordarles cuáles son los mecanismos que ofrecemos para que ustedes nos contacten. Tenemos números de teléfonos dependiendo para cada país, son individuales por país. Ustedes pueden ingresar a la página web, encontrar su país y obtener el número de teléfono. En su hora local, estamos disponibles de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. O a través del portal del cliente, que es la herramienta recomendada, porque ahí ustedes tienen las preguntas y respuestas frecuentes, tienen la manera de contactarnos a través de un caso por escrito. Entonces, pueden abrir un caso y hacer la pregunta por escrito. Tienen el chat en línea, en español, en inglés, en portugués. Y finalmente, tienen un soporte de emergencia en el caso de que haya algo muy serio, muy urgente. Está disponible en inglés 24 por 7. Y eso básicamente era, Leilani, lo que traje para compartirles. Ahora podemos ir a las preguntas. Excelente, perfecto, muy bien. Entonces, Karina, capaz que primero podemos volver a la slide donde están los precios. Porque allí nuevamente tenemos algunas preguntitas sobre la moneda. ¿En qué moneda están esos precios? ¿A qué se deben las categorías 200, 350, 500? ¿Sí? A ver si esa slide la puedes explicar de nuevo. La repasamos, Karina. Claro que sí. Bueno, los precios, todos los precios están en franco suizos. CHF significa franco suizo. Esta moneda está para los precios porque la casa matriz de Yata está en Suiza. Entonces, en la resolución, todos los precios están en franco suizos. Pero es un tipo de cambio muy parecido, muy similar al dólar americano. Entonces, es como si fuera 250 dólares americanos más o menos. ¿A qué se da la diferencia entre la cuota anual de 200, 350 y 500 para Go Light y Go Standard? Eso se da, y ustedes pueden ver la nota en el rodapié, al volumen, al, digamos, tamaño de la agencia en cuanto a volumen. Si la agencia está emitiendo hasta 200,000 dólares anuales a través del BSP, es considerada una agencia pequeña, entonces paga los 200 francos al año. Si emite de 200,000 a 2 millones de dólares al año, sería 350, agencia mediana. Y es considerada grande la agencia que emite más de 2 millones de dólares al año. Y entonces pagaría 500 francos suizos al año. Perfecto. Y por allí hay una pregunta que dice, ¿qué sucede si no llego a emitir boletos con el mínimo requerido al año? Entonces sería 200. 200 es el mínimo que una agencia de Yata deberá pagar todos los años. Bien, y hay una pregunta muy parecida. Y si no nos dan las placas a algunas aerolíneas, ¿cómo se hace en ese caso? ¿Queda así o se paga igual? Se paga igual. Yo quisiera nada más aclararles algo que mencioné anteriormente, que Yata no tiene la potestad de otorgarles la placa de emisión porque es una decisión de cada línea aérea, es una decisión comercial sobre la cual Yata no puede intervenir. Entonces tiene que ser una conversación bilateral entre la agencia y la línea aérea. Yata no garantizamos la placa de emisión, pero sí les aseguramos de que ustedes van a tener la carta de aprobación y con esta carta pueden hablar con cada línea aérea directamente y de manera bilateral. Pero una vez que ustedes tengan, para mantener el código Yata, hay una cuota anual que es responsabilidad de la agencia. Bien, hay una siguiente pregunta parecida también que dice, ¿cuántas veces se puede solicitar la placa aérea en caso de no cubrir con el monto de venta requerido en una primera ocasión? Bueno, esa es una conversación. Ustedes, si llega una agencia a una aerolínea a solicitar la placa de emisión y la aerolínea dice que no, al día siguiente pueden volver a solicitarla. No es, eso es una, esa es una conversación fuera del BST. Y una vez que la línea aérea esté de acuerdo en darles la placa, la aerolínea va al BST link y habilita la placa de emisión. Pero la conversación es bilateral y puede suceder en cualquier momento cuantas veces sea necesario. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si yo no tengo local comercial y trabajo en mi casa? Por el momento es que yo no sé las especificaciones de cada país, pero por lo que yo entiendo es necesario tener una oficina. Por eso les solicitamos una foto. Si es el caso de que su agencia no tenga, no cuente con una oficina o no cuente con los requisitos del GoLite o cualquier otro modelo, ustedes siempre van a tener la opción de sacar un TITS por el momento para por lo menos tener una identificación ante todos los demás proveedores. Y cuando ustedes puedan cumplir con los requisitos del GoLite, ahí pueden aplicar. Si ustedes deciden tener un código IATA, aunque no lo utilicen para emisión, si quieren seguir emitiendo a través del Consolidador, siempre les vamos a renovar la acreditación siempre y cuando realicen el pago de la cuota anual y siguen cumpliendo con los requisitos de documentación. No tenemos un mínimo para que ustedes puedan ingresar al BSP. Lo único que tienen que asegurarse es de seguir cumpliendo con los requisitos administrativos en cuanto a la documentación que se requiere y pagar la cuota anual. Bien. Por allí hay una pregunta también que viene por el lado de NDC. Si para emitir NDC necesitamos sí o sí tener el número IATA o podemos tener TIT. Esa información depende de cada aerolínea. Van a tener que ir a Finder, buscan el código de la aerolínea y ponen NDC, código de la aerolínea, por ejemplo, no sé, Avianca Espacio NDC, van a la página de Avianca NDC dentro de Finder y en la descripción les va a decir si obligatoriamente necesitan ser agencia IATA o Avianca también acepta el TIT. Eso es aerolínea por aerolínea. Depende de la aerolínea. Entonces no podemos decir todas necesitan el IATA o todas aceptan el TIT. Hay que ir una por una revisando lo que cada una necesita. ¿Sí? Así que ahí yo los ayudo un poquito con esa pregunta referida específicamente a NDC. Gracias. Muy bien. Por ahí, Karina, tenemos otra que dice, nosotros ya teníamos un número IATA, pero ahora estoy tratando de crear un nuevo usuario y al momento de ingresar el nombre de nuestra agencia aparece el número anterior que teníamos. ¿Sí? Eso quiere decir que usted se registró bajo el perfil de la agencia antigua. Ustedes tendrían que nuevamente registrarse y ahí yo creo que tendrían que utilizar otro correo electrónico o si no tienen otro, lo que deben hacer es mandarnos una solicitud a través del portal pidiéndoles al servicio al cliente que transfieran el usuario al otro perfil, a la otra agencia que esté bajo la nueva agencia en el lugar de la agencia antigua. Eso se puede hacer sin ningún problema. Perfecto. Así que se puede solucionar. Muy bien. Por allí tenemos una pregunta. Dice, ¿qué pasa con las agencias de Venezuela? Nosotros somos una agencia fundada en Talaño y somos IATA desde Talaño. ¿Hay alguna forma de poder emitir boletería directamente o aún tenemos que acudir a las consolidadoras? Es un tema muy específico de Venezuela. De Venezuela. Debido a la situación, sí. Para IATA, ustedes pueden seguir emitiendo sin ningún problema a través del BSP, pero ahí va a depender de cuáles son las agencias, las aerolíneas que todavía tienen la placa de emisión activa con las agencias. El BSP está abierto, pero por lo que yo entiendo, las líneas aéreas son las que han quitado la placa de emisión para las agencias en el país. No sabría decir exactamente cómo las agencias en Venezuela están realizando las emisiones. Habría que hablar con las líneas aéreas y ver cuáles son las opciones que están dando a las agencias. Exacto. Bien. Por allí tenemos preguntas también sobre EasyPay. ¿Qué tan rápido puede reflejar los depósitos de EasyPay en México? No sé si en todos los países es igual, pero acá preguntan específicamente por México. Tanto para México como para los demás países y hemos estado implementando algunas mejorías en la solución EasyPay recientemente. son 24 horas. Queremos y tenemos planeado para un futuro próximo para que sea en el mismo día. Puede que en algunos países ya se refleje en el mismo día, pero seguramente debemos considerar 24 horas para que no haya ningún inconveniente. Bien. Y allí, Karina, te preguntan si dentro de esas 24 horas, sábado o domingo, cuenta. O tiene que ser al business day, es decir, al lunes. Tiene que ser día hábil porque va a depender del procesamiento bancario. Cuando haya banco abierto y procesando es el día que contamos. Así que fines de semana están excluidos del tiempo. Bien. También tenemos una pregunta que dice si el código TIT se puede solicitar como freelance. Sí, sí se podría solicitar. Sí, sí usted tiene la documentación que se pide. No habría ningún problema. Simplemente es importante revisar. Y también a través del portal es donde pueden, simplemente tienen que ir a servicios. Y hay una opción, hay un servicio que dice TIT. Y ahí pueden ver la documentación. Hay un formulario en línea también que deben llenar y adjuntar los documentos que se solicitan. Bien. A ver, tenemos acá una pregunta sobre el pago. Dicen, no me queda claro. Si un pasajero desea pagar con su tarjeta de crédito, ¿no podría? Sí, podría. Siempre y cuando la agencia tiene la certificación PCI DSS, que es uno de los requisitos para tener un código YAT. Si la agencia no cuenta con la certificación PCI DSS, entonces no podría emitir con tarjeta de crédito a través del BSP. Entonces, esa es la razón por la cual es tan importante sacar esta certificación, que es una tranquilidad para las líneas aéreas, porque ustedes son los que utilizan el código de comercio de la línea aérea. Entonces, todos los que utilizan este código de comercio tienen que estar certificados para la manipulación de los datos de tarjeta de crédito del cliente. Es una cuestión de seguridad. Bien. Y allí Lorena, en el chat, les dejó dónde se saca la certificación PCI DSS. Lorena dejó allí el enlace. Excelente. Excelente. Muy bien. Luego preguntan si puedes volver a hablar del GO Standard y de los requisitos para presentar los estados financieros. El GO Standard es un modelo simplemente que les va a permitir, déjame traerlo acá. Van a tener acceso a todas las formas de pago. Tarjeta de crédito, si tienen la certificación. El Easy Pay y efectivo. Si emiten con efectivo, van a tener el límite para emisión, que es lo que llamamos de Remittance Holding Capacity, el RHC. Las agencias van a tener que presentar los estados financieros, que son los mismos estados financieros que ustedes presentan ante la autoridad fiscal en cada país. Simplemente tienen que volver a presentarlo a IATA para que IATA lo analice y defina si es satisfactorio o insatisfactorio. Si es satisfactorio, en varios países la agencia puede operar en el BSP sin tener que presentar una garantía. Si es insatisfactorio, entonces la agencia lo que va a hacer es tener que presentar una garantía financiera por un año y luego volvemos a analizar los estados financieros del siguiente año. Entonces, no es que ya no puede tener un código IATA, sino que simplemente es la decisión si tienen que presentar una garantía financiera o no. Salvo en algunos países como Argentina, Paraguay, Uruguay, que siempre tienen que presentar estados financieros todo el tiempo. Eso va de, perdón, garantía financiera todo el tiempo. Eso va a depender de los criterios financieros locales en cada país, que eso es definido por el grupo, el consejo local de agencias y aerolíneas. Bien. Otra pregunta. ¿Qué valor tiene la tarjeta ID Card? La tarjeta ID Card en este momento creo que es 35 dólares al año. Bien. Luego preguntaron, varios preguntaron por las maneras de contactar a IATA desde el portal y por allí específicamente preguntan si en Colombia hay un servicio personalizado o siempre hay que ir al portal ante cualquier inquietud. En algunos países sí tenemos oficinas locales, pero es muy importante que ustedes utilicen el portal porque la operación del BSP y del programa de agencias no está localmente, sino que está centralizado en Madrid y en Montreal, en nuestro centro de servicio al cliente. Entonces, a través del portal ustedes van a encontrar todas las maneras de contactarnos, ya sea por escrito o por chat en línea o por teléfono. Bien. Excelente. Otra pregunta que nos hacen es si ya somos agencia IATA. ¿Tenemos algún beneficio, algo de lo que estás contando, Karina, para una agencia que ya es IATA? La agencia ya es IATA. Lo que les recomiendo es verificar si ya tienen la cuenta EasyPay abierta porque es una forma de pago muy importante, especialmente para las agencias GoLite porque si no tienen EasyPay, la única forma que van a tener para emitir es a través de tarjeta de crédito y para eso necesitan la certificación PCI. Entonces, revisar si cuentan con la cuenta EasyPay abierta para que la puedan utilizar cuando sea necesario. No tienen que ya empezar a transferir fondos a la cuenta, sino que tenerla abierta y luego cuando la necesiten pueden ir depositando. Aparte de eso, era nada más brindarles una actualización sobre los servicios que brindamos, el ID Card. Si usted ya cuenta con la acreditación IATA, puede tener acceso al ID Card para los empleados de su agencia. Bien, ¿y puedo tener dos números IATA, TITS más GoLite? No, cada entidad legal puede tener un solo código, ya sea el código de acreditación IATA, GoLite, GoStandard o GoGlobo, o un TITS. No trae ningún beneficio tener dos códigos IATA, porque si ustedes tienen la acreditación IATA, este mismo código sirve para cualquier otro proveedor de la industria. No hace falta tener un TITS. Mira, Karina, y aquí preguntan si ya no se hace el examen IATA para la identificación de la gente de viajes. Perdón, ya no se hace el examen de IATA para la identificación de la gente de viajes. Yo creo que era algún requisito, que había algún examen, pero eso no existe. Lo que sí requerimos es que la agencia, el representante legal de la agencia o gerente general pueda enviar una carta membretada confirmando que los empleados están, tienen conocimiento, están aptos para emitir boletos a través del GDS o cualquier otra forma, herramienta que utilizan. Eso, el curso que ustedes llevan con SABRES ya sería un respaldo suficiente. Bien, aquí preguntan sobre las dos IATA, si puedo tener un número IATA en Colombia y otro en Panamá. Si usted tiene una entidad establecida en Colombia, puede tener un código en Colombia y si tiene lo mismo en Panamá, o sea, si es una agencia establecida en Panamá, sí puede sacar un código de Panamá sin ningún problema. ¿Se necesita alguna autorización para utilizar tarjetas de crédito del dueño de la agencia de viajes? Muy buena pregunta. Sí, las tarjetas propias de las agencias, según la resolución 890, es necesario que ustedes le pidan el consentimiento de cada línea aérea para utilizar la tarjeta propia de la agencia. Eso se hace a través del BSP-Link. Muy sencillo, simplemente ingresar los datos de la tarjeta y esperar el consentimiento de parte de cada línea aérea. Pero sí es necesario. Muy bien. Voy a contestar la última, que por allí preguntan dónde pueden acceder a la información NDC de cada aerolínea. Tienen que ir a Finder. A Finder pueden ir desde Sabre Red 360, que lo van a tener sobre la derecha de la pantalla. Y si no, también pueden ir a Sabre Central, que se los estoy escribiendo. Van a Sabre Central. Y desde Sabre Central van a tener la opción que allí les aparece. Esperen que se me trancó el cursor. Ahí. Desde Sabre Central, ¿verdad? Van a tener la opción de ir directamente a Finder. Y en el renglón de búsqueda de Finder ponen, voy a poner un ejemplo, ¿sí? NDC, no sé, American Airlines. Allí voy a la página de American Airlines específica de NDC. Y voy a leer todo lo que tiene habilitado. Y, bueno, y también los requisitos. Por ejemplo, ser número IATA o TITS. ¿Sí? Eso lo encuentran en la página de FIND. Bueno, muy bien. Entonces, ya vamos completando. Sabes que, Karina, las preguntas siguen llegando. Así que vamos a volver a poner las slides, si te parece, donde ellos pueden contactar directamente, donde tú tienes los contactos de IATA. Esa documentación se la vamos a estar enviando para que ustedes sepan cuáles son las vías de contacto para IATA. Hacerles llegar todas las preguntas. No se queden con dudas, porque tanto Karina, Lorena y todo el equipo de IATA están disponibles para darles asistencia. Al igual que nosotros desde el lado de Sabre, con lo que es NDC. Ella allí vuelve a poner en pantalla, ¿sí? Que tienen el portal, tienen el chat. Bueno, muchas de las preguntas ya están escritas, pero también tiene lugar donde hacerlas directamente. Así que esa información se las vamos a enviar. Se la van a quedar ustedes todo lo que mostró Karina y ya van a poder ver los requisitos de cada país que veo que siguen preguntando para mi país cuáles son los requisitos, ¿verdad? Eso también se los vamos a mandar en la presentación. Así que nada más voy a, perdón que te interrumpa, Leila. Sí, claro. Quiero agregar la información de Colombia y Venezuela que me hace falta y te mando la presentación actualizada para que se los pueda compartir. Exactamente. Y les vamos a enviar, que ahí preguntó Nelva, les vamos a enviar la grabación con el material que acaba de mostrar Karina. Les vamos también a juntar algunos folletos que Karina nos hizo llegar. Así que van a recibir todo el material por correo, ¿sí? Les voy a dejar nuestro correo nuevamente porque quedamos a disposición. Ahí se los dejo. Ese es el correo. Cualquier cosa que necesiten, lo que mostró Karina, se los hacemos llegar nuevamente, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a todos por la linda participación del día de hoy, por todos los invitados que recibimos, la cantidad de preguntas, la interacción. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que una hora súper provechosa. Y la dejo a Karina también para que pueda saludarlos y despedirse de ustedes. Muchas gracias a todos por la participación. Fue excelente. Gracias por dedicar el tiempo a escuchar todo lo que teníamos para compartirles. Y fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y gracias, Leilani, por haber organizado la sesión. Un gusto. Bueno, y saludamos a Lorena, que también estuvo respondiendo en el chat allí, también trabajando con los clientes. Bueno, gracias. Hasta pronto. Que tengan feliz tarde todos. Gracias de nuevo. Igualmente. Gracias.